Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, no sonó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos, no sonó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, no sonó Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos, no sonó Y hoy nos acercamos sin temor Y hoy es el agua que abrió Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en él Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir Y de nuevo nací Cuanto amaste al mundo, Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecado Con tu gran amor Ahora el Padre Te ha exaltado Cuando amaste al mundo, Dios Cuando amaste al mundo, Dios Cuando amaste al mundo, Dios Cuando te quiero enaltecer Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el Señor Exaltado Oh Cordero Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno Solo tú eres 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 digno 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 Solo tú eres 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 digno Dios, oh, oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey, oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey, oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Él es plenor de un rey Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin. Principio y el fin, principio y el fin, la dignidad en Dios. Cantarán, cuán grande es Dios, cantaré, 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 cantaré. Todos lo verán, todos lo verán. Todos lo verán, cuán grande es Dios. Cantaré, 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 cantaré. Cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es el destino de alabar. y mi ser,iderá, cantaré, cantaré, cantaré. Y mi ser dirá, cantaré, 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 cantaré. Es Dios, tu nombre, tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi sentirá, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. 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 Mi corazón, en toda la nación, cuando acabece, cuando acabece, mi corazón, en toda la nación, cuando acabece, 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 Amar, he probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Amar, he probado y quiero más, no me quiero conformar, no me quiero conformar, Amar, he probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Amar, no me quiero confundir, no me quiero confundir, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Amén. Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a ti Señor Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Y al parecer de tu santidad Y al europa de tu santidad Y al contemplar la hermosura de tu corazón Y al contemplar la hermosura de tu amor Y al contemplar la hermosura de tu amor Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar, tu santidad, te adoro a ti, Señor. 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 Postrado ante ti Mi corazón Te adoro Dios Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas A confiar Cuando mi fe esmaya Renuevas mis fuerzas Te guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Te guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Tan paciente Tan paciente Por el baile de la sombra y muerte Ya no tengo, yo confío Tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo Ni me están juzgables No lo olvidas Ni me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad te persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Te persigo En tu mesa me diste un lugar Te persigo Te persigo En tu mesa me diste un lugar Te persigo En tu mesa me diste un lugar En tu mes En tu mesa me diste un lugar En tu mesa me diste un lugar la esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su lanza, con las manos, en lo alto, esta es la voz que reina para siempre. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los nortes, en los valles Exaltamos a quien es digno de alabanzar En las costas de los mares Le levantamos un sonido de esperanza Acabamos, atramamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto Exaltamos a quien reina para siempre Oh, no los oigo Oh, no los oigo Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los nortes, en los valles Exaltamos a quien es digno de alabanza En las costas de los mares Le levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto Fuerte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ahora Con ustedes Conque Conque Con el fin de darle alabanza El mismo que ha cambiado Mi lamento por la danza Mi boca no sé casi Sigo adorándolo Diga tras diga Seguiremos exaltándolo Glorificándolo Y honrándolo Sus nombres en alto Seguiremos levantándolo Oye, con las manos arriba, mi gente Dice, oye, los que van para el cielo, que pongan sus manos arriba y me den un grito de júbilo. Dice. ¡Vamos! 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 En los montes, en los valles, explotamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, le damos un sonido de esperanza. ¡Aclamamos! ¡Aclamamos! Hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos, en los altos, explotamos al que es digno de alabanza. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Me atrevo a creer, que sin saberlo yo creí a conocer, seguí sus pasos como un barco de papel, fui naufragando sin siquiera entender su amor, su amor en mí. Te aparté y con mis fuerzas yo luché, a la distancia se hundía mi querer. Ayer te vi, hoy no sé si estás aquí, que necio fui, que poco entendí. Tu amor, tu amor en mí. Es tu amor el que sigue hoy allí, sin darme cuenta fui yo que aún me escondí. Te alejé y con ello entendí, que tu amor no se ha ido, sigue allí. Voy caminando paso a paso seguiré, cuando me canse a tus brazos llegaré. Me confundo, sé que solo moriré, por eso vengo a rendirme otra vez a tu amor. Tu amor, tu amor en mí. Es tu amor el que sigue hoy allí, sin darme cuenta fui yo que aún me escondí. Me alejé y con ello entendí, que tu amor no se ha ido, sigue allí. Es tu amor quien me levanta, que me atrapa y no me suelta, que me alivia y me libera. Es que tu amor no trae con ella, no señala ni olvida, que por mí entregó su vida. Que soy yo aquella oveja que buscó a toda brisa, me encontró con su sonrisa, me abrazó con sus caricias. Es que tu amor me embudece y me agita, es mi lámpara encendida, es mi fuego y no se evita. Tu amor no puede utilizar. Tu amor no puede utilizar. Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro en el fin. Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín. Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreír, sol solecito caliéntame a mí. Miro la luna, carita feliz. Luna lunita, alúmbrame aquí. Miro la luna, carita feliz. Miro la luna, carita feliz. Miro mi carita, carita feliz. Miro la luna, carita feliz. Miro mi carita feliz. Miro mi carita feliz. Para sonreír Para sonreír Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies Grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto recuerdo también Él está conmigo hasta mi vejez Hasta que sea abuelito Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el hermán Canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice pan, pan, pan Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el elefante Canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice pan, pan, pan Se acabó Se acabó Dios ha sido bueno 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 Bueno es Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda Quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dígalo una vez más Dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Bueno es Dios Mis manos alzaré Mi vida entregaré Mi voz levantaré Bueno es Dios Y no me cansaré De darle todo a Él Yo quiero serle fiel Bueno es Dios 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 Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Bueno es Vamos a ponernos a pie Y cantarlo de nuevo Dios Ha sido bueno Bueno es Dios 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 Ahora quiero escucharnos a ustedes Dios Bueno es Dios Y me cells Ha sido bueno Soy malo Sí Y me Cómo Levanten sus manos y díganlo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Vuelve Dios. Vuelve Dios. Al contemplar tu obra en la cruz. Tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. No sé cómo expresarme ante tu hermosura. Rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús. Jesús, mi Redentor, amado Señor. Eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a ti. No puedo vivir si no estás junto a ti. No puedo vivir si no estás junto a ti. No puedo vivir si no estás junto a ti. Rodeada de gloria y poder. No puedo vivir si no estás junto a ti. al santo lugar, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida, cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Gracias por ver el video. Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí No puedo vivir Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegras porque escuchas Cuando cantamos Para extrazar Tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Divino soy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegras porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Alegras porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegras porque Escuchas cuando Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Amén 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 Jesús Adrian Romero ¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Y en la sombra de tus alas yo me gozaré